Bueno, la primera charla fue muy interesante porque la verdad que escuchamos mucho el storytelling de las marcas y realmente fue reforzar un poquito del por qué se está encarando sobre eso en lo que es la publicidad, que es justamente las historias que ellas cuentan, ¿verdad? Desde los productos que están ofreciendo, ¿verdad? Y me parece que es el camino, es lo que emociona y lo que llega a las personas a los consumidores de una forma diferente. Y me parece que está genial, digamos, apuntar a juntarnos sobre todo, compartir información. Hoy realmente la labor que estamos haciendo todos se basa mucho en la información que recibimos, sobre todo puede ser de nuestra competencia o colega, ¿verdad? Pero me parece que es súper interesante escuchar qué están haciendo, ver hacia dónde apuntamos y de repente dar información al público en general, no solo nosotros, de cifras reales de qué manejamos en la industria, ¿verdad? Entonces me parece que es súper importante y es un evento que tenemos que darle poco y la importancia que se merece por las personas que lo están organizando.